muy buenas tardes donde quiera que se encuentren bienvenidos a este vídeo en donde rápidamente en menos de dos minutos vamos a explicar cómo cambiar la hora y la fecha de tu computadora si tienes windows 10 sea cualquier versión que tengas ok así que va a ser muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí a la ventana de windows le damos un clic y si te fijas aquí hay como una tuerca dice settings o si lo tienes en español te va a aparecer como ajustes le das un clic y si te fijas aquí vienen varias opciones no entonces vamos a ubicar donde dice tiempo y lenguaje le damos un clic y lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí donde dice región y elige en qué país te encuentras esto es el primer paso yo me encuentro en méxico y seguidamente nos vamos a la sección de que dice la fecha y la hora es date and time entonces aquí lo que lo primero que vas a hacer también es darle clic aquí donde dice el time zone yo me encuentro en baja california busca el lugar más cercas que tengas ok yo estoy baja california seleccionamos aquí dice change y aquí elige la hora bueno el mes el día y la hora y aquí la el tiempo no que horas tienes en este caso son las 12 20 pm tú eliges aquí el horario exacto que tengas le das clic en change y aquí arriba tienen la opción de usar el set time armar click que significa ajustar horario automáticamente si lo quieres activar simplemente le das un clic se va a poner en on y cuando sea el cambio de horario pues se va a cambiar automáticamente yo lo voy a dejar en off y también lo puedes cambiar a través de la zona en donde te encuentres yo prefiero dejarlo así y bueno es así de sencillo espero que te haya ayudado ya sabes déjanos un like compártelo y suscríbete a este canal no se te olvide y pues un gusto en saludarlos se despide de ti adrián dueñes y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima gracias por tu atención